En el recinto, Erick Lira, José Manuel en el Maracal, y quiero un fuertísimo aplauso para nuestro director, 25 años en el Luco Boss original, año y medio en el Luco Fornauma, un aplauso para el mejor músico de este país, Ale Barroco. Seguimos con... Seguimos de acuerdo con el repertorio. Esto es cuando yo la mi guitarra. ¡Vamos, Ale! Ya estoy llegando. Bueno, vamos a bajarle el tono a los teclados. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! Ok, vamos a bajarle el tono a los teclados. ¡Ale, ale, ale! ¿Cómo están? ¡Saman, esta tarde son mi hermano! ¿Quieren más música de los videos? Todos son mi trémanos aquí Ya está llegando la gente más allá atrás Pásenle, pásenle Gracias Solamente estamos bajando los teclados de Ade Ya está Me salen cuando llego a mi guitarra Con nuestro nuevo elemento Eric Lira Gran, gran, gran guitarra ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! Como están? ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos ustedes.